Considerando que las conductas de los imputados, al dirigirse inequívocamente al exterminio de un grupo nacional, importan la comisión del delito internacional de genocidio, por mayoría a fin de no violar posiciones defensistas, ya que los causantes no han sido intimados por el mismo, que sólo fue introducido en los alegatos, corresponde aplicar los tipos penales y las penas previstas en el derecho interno, todos los cuales configuran delitos de lesa humanidad, compartiendo esta última categorización el tribunal en pleno. Condenar a Jaime Lamont Smart, de las demás condiciones personales sobrantes en autos, todos los casos en concurso real entre sí, por los hechos ocurridos en el centro clandestino de detención, denominado Puesto Vasco, que funcionó en la subcomisaría de Don Bosco, a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua. Condenar a Miguel Osvaldo Echecolás, de las demás condiciones personales obrantes en el exordio, por resultar autor directo, penalmente responsable de los delitos de homicidio calificado, por haberse cometido con alevosía, con el concurso premeditado de dos o más personas, a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua. Por favor, por favor, por favor, por favor. Por favor, por favor, por favor. Les pido, por favor, les pido calma, por favor, vamos a retirar de la sala al señor Echecolás, señores del servicio penitenciario. Por favor, por favor.